Si quiere venir aquí con nosotros, mire, aquí bailamos, aquí tiene su parejita, para que disfrute la música de La Vencedora. Es la primera vez que nos visita, pero oiganme que bonito tocan, y para esto regresamos con ellos, con esta melodía que se llama La Suavecita. Muchas felicidades, ahí está La Vencedora, cuéntale chamaco, dice... Y ahora sí significa bailar por la banda. La Vencedora De mi novia sí sabe, cómo se baila la cumbia, que al sonar los tambores, si no me invita, me invita a ella. Y como enamorada, no la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Y como bailadora, ay, de la lucha señora, me dice que me adora, pero apretando se baila. Ya, y la pata le sesuelta, vive en mover su collera, ya, vive en sus caderas, luego en la jacabera, y me dice... Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acoséjame Eh, la cumbia suavecita, sílame, la suavecita, moviendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acoséjame Eh, la cumbia suavecita, mírame, la suavecita, moviendo los brazos ¿Y desde que amo, Yucatán? ¿Y hasta también, che? ¡Pues si, go! Que mi novia sí sabe, como se baila la cumbia Que a sonar los tambores, si no me invitan en esta ella Y como enamorada, yo la voy apretando La voy acomodando, para bailarse todo el cienzo azul Y como bailadora, ay, de la cumbia señora Me dice que se adora, pero apretando se baila Ya, su sueta se aparta, y sopla en su follera Ya no ves su canera, me vuelve a canera y me dice Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acoséjame De la luna novecita, mírame, sígueme, acoséjame Báilame la suavecita, sígueme, acoséjame De la confesorecita, de la muerte subresenta, no me tocas De la confesorecita, de la muerte subresenta, no me tocas Ay, la pena sube decir, mira, gozame Pero yo me he hecho un beso de la pena si me suelo ayudando Espera que lo goce ¿Qué te deseamos y un patán? Ay, la pena sube decir, mira Música ¡Bravo! ¡Bravísimo! Nombre, baila de la suavecita